hey saludos mi gente bienvenido a kevin tv el día de hoy le traemos un contenido súper interesante al canal el cual trata sobre que tekashi sale a prisión por el debido al coronavirus tekashi 69 tiene que agradecer al coronavirus por la liberación de prisión aún más temprana de lo esperado el juez acaba de firmar su solicitud de salir para evitar la infección por el coronavirus el juez acordó el rapero que debería cumplir una liberación compasiva efectiva de inmediato desde las internaciones de new york donde se encuentra recluido en lugar de cumplir el resto de su pena de dos años tras las rejas lo ahora mismo lo va a hacer en su casa tekashi estará en libertad supervisada durante sus primeros cuatro meses de encarcelamiento en el hogar este le van a proporcionar un gps y deberá permanecer en su dirección aprobada por su oficial de libertad condicional según la orden del juez sólo puede irse si necesita buscar el tratamiento médico necesario o visitar un abogado y debe tener la promoción previa del departamento de la libertad condicional si por alguna razón o circunstancia el monitoreo del gps no está disponible o no funcionó correctamente tekashi debe tener una videoconferencia diaria con su oficial de libertad condicional entonces él será como la mayoría de nosotros de repente usando su skype para mantenerse conectado con la policía y no proporcionar ningún problema bueno los abogados de tekashi lines lazaro y duane florio iban y venían presentando emociones para obtener su liberación al principio el juez angel mayor negó la solicitud de tekashi 69 porque dijo que técnicamente no tenía el poder para liberarlo dirigió al equipo a presentar una solicitud ante la oficina de presiones y dijo que ellos serían los que podrían sacarlo temprano pero ese departamento dijo que no podían ayudarlo porque tekashi estaba en una instalación privada bajo la supervisión del servicio de alguaciles de los eeuu en el lugar de una instalación de b o p como resultado la pelota estaba devuelta en la cancha del juez angel mayor y his owner acababan de entregar la orden para liberar a tekashi para que cumpla el resto de su condena en confinamiento en el hogar por cierto los fiscales dijeron que no tenían objeciones a la liberación compasiva que el juez descubriera que efectivamente había razones extraordinarias y convincentes debido a sus condiciones médicas que lo podrían en alto riesgo durante el brote si lo hizo recordarán que se suponía que tekashi saldría más tarde este verano después de su condena por cargos de crimen organizado a principios de este año como ya conocerán el caso que él tuvo de del problema de la banda de los bloody gangs y eso por tu múltiples múltiples cargos le pusieron a él pero a la luz del brote del coronavirus o kobe 19 y las condiciones preexistentes que dice tener que lo convierte en un posible alto riesgo en un entorno penitenciario 16 aprovechó vio esta oportunidad para pedir que lo enviaran a casa antes de que él pudiera cumplir la condena del cárcel como ya saben lo que ocurrió anteriormente con tekashi porque desde la cárcel fue uno de sus choferes que era un agente y éste grabó todo todo el material para la a los federales para que éste lo pudieran encarcelar debido a las debido a la relación que tenía con la dicha esa banda según informó el tmz y pitch ford la fiscalía estadounidense el departamento de seguridad nacional de la policía de new york condujeron una investigación que también involucró a agentes federales como ya les había dicho en este año no el año pasado causó una polémica al estrangular a una niña de 16 años en un confuso disidente hace tres años se declaró culpable por mantener relaciones sexuales con una menor en esa oportunidad evitó ir a cárcel al comprometerse a no cometer otro crimen durante dos años y y y y y y y